Los productores de arroz del Cesar y la Guajira tenían 5.697 hectáreas en producción, pero con la sequía ya perdieron 2.696 que le representan pérdidas por 7.000 millones de pesos. Un estudio técnico de la Federación Nacional de Arroceros dio a conocer la grave situación que están viviendo los agricultores del norte del Cesar y la Guajira por la fuerte sequía que ha terminado con sus cultivos ocasionando una pérdida. Si nosotros tuviéramos reservorios donde guardar el agua del invierno para utilizarla en estas épocas no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Los fuertes vientos, las altas temperaturas y la ausencia de lluvias terminaron con estos cultivos que quedaron arrasados. Aproximadamente a 350 millones de pesos de 135 hectáreas solamente creo que se salven unas 15. Según los agricultores y Fede Arroz, una ayuda del gobierno sería regular los causas de los ríos con represas reservorios para el verano, atención al campo y tasas de financiación bajas con créditos a largo plazo. No ha habido una política clara en parte del Estado de hace muchos años de irrigar el país. Los últimos 20 años yo llevo pidiéndolo todos los años y a todos los gobiernos. Le pedimos al gobierno a nivel nacional, así en la misma forma como ayudan al sector cafetero, a la banca a nivel nacional, que nos tengan en cuenta para superar esta situación tan difícil. En estas regiones de 5.697 hectáreas sembradas en el 2014, 2.696 son irrecuperables generando pérdidas de 7.000 millones de pesos, lo que significa que 15.000 toneladas de arroz dejarán de venderse y más de 1.000 familias estarán sin trabajo durante la sequía.